Nos encontramos en esta mañana aquí en el edificio futuro del ALSEC, ¿verdad? Ya es del ALSEC, pero bueno, todavía falta mucho por hacer. Bueno, Silvia, contanos en qué instancia estamos ahora y por qué tenemos hoy este acompañamiento. Sí, hoy tenemos la visita de Camilo, autoridades de la Municipalidad de Salto, como verán, Cristina Patriarca, la chica de Ostetra, la directora de Salud, Sofía Serrani, y gente de la Comisión del ALSEC. Nos encontramos aquí en la sede, nueva, futura sede, como es que estamos construyendo con mucho esfuerzo, pero creo que lo estamos logrando. Bueno, Camilo, estás acompañando en un mes que hay que decir, como hablábamos anteriormente, muy importante de mucha concientización, de mucha prevención, y que esto sea futuro, un mejor lugar para el ALSEC, también es importante. Es un mes de concientización contra el cáncer de mama, y es un mes de reivindicación, porque en muy buena hora, y después hoy hablamos con Silvia, de 16 años que el ALSEC, con todo el trabajo que hacen las chicas, porque es un trabajo de honor, es un trabajo que hacen en pos de la prevención, acá va a haber un mamógrafo. Es un hecho de justicia de que hoy puedan tener un inmueble, un inmueble que era municipal, vemos que se está poniendo en condiciones, y acá va a funcionar la sede del ALSEC. Así que no hay mejor forma de visibilizar la problemática y de hacer campaña de esto que es tan noble que las chicas hacen, de que hoy empezar a recorrer un inmueble que va a ser la futura sede del ALSEC, que ya legalmente está en comodato, era municipal y hoy está en manos de las chicas. Así que para nosotros es una alegría enorme. Bueno, que haya o que en tiempo corto haya un mamógrafo aquí también es muy importante, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Bueno, el cáncer de mama es la primer causa de muerte oncológica en las mujeres. Es muy importante la realización de la mamografía entre los 50 y 70 años, cada uno o dos años, que es el momento en donde hay mayor factor de riesgo de aparición del cáncer de mama. Así que si bien es muy importante la consulta, la evaluación, el autoexamen de manera mensual, esto no reemplaza nunca el hecho de realizarse una mamografía, que es el método específico para encontrar las lesiones de manera temprana para poder detectarlo a tiempo y curarlo. Sabemos que hay varios factores de riesgo, como el sobrepeso, el tabaco, el sedentarismo, el consumo de alcohol, antecedentes personales y familiares de la persona, pero hay que detectarlo a tiempo para poder curarse. Exacto. Con respecto a esto, ¿a partir de qué edad es recomendable hacerse la mamografía? Mirá, en estos rangos etarios de 50 a 70 años es donde aumentan los factores de riesgo, pero igual a partir de los 35 a 40 años se evalúa y depende de las características y las condiciones de la persona, ya se pueden ir pidiendo. Bueno, Sofía, también, obviamente, desde el mismo lado que dice la doctora, desde la parte de salud, la importancia que tiene esto, no solamente de la concientización, de la prevención, de hablar del tema, como hemos estado también en Arroyo Dulce, digo, también esto hace que, bueno, se interesen el resto también, los que no se hayan hecho alguna mamografía o los que se tengan que hacer y entiendan la importancia que tiene. Sí, ayer, bueno, hablábamos hoy de lo que pasó ayer en Arroyo Dulce y de lo importante que es que gente joven, hombres y no solo mujeres estén interesados en este tema y entendiendo la importancia que tiene. Bueno, desde Educación, Cristina, ¿esto en qué etapa está? Conocés un poco los detalles de esto que sabemos que lleva mucho trabajo, sobre todo en este momento. Bueno, la obra la está llevando adelante la Comisión de Alsec, esto hay que poner en valor el trabajo conjunto que se hizo desde el Ejecutivo Municipal, tanto el cura como Camilo, la intención de que el Alsec cuente con esta propiedad, fue un trabajo muy importante donde hubo una decisión contundente de que quienes pedían y manifestaban esta necesidad lo tuvieran y bueno, están en una etapa de trabajo intermedio, pero muy avanzada donde realmente ellas con mucho esfuerzo y sacrificio han logrado poner en valor una propiedad que estaba derrumbada, que estaba prácticamente abandonada y que junto con nuestro intendente y con Camilo la sacaron adelante y hoy va a ser la sede de la Alsec. Bueno, muy importante. Silvia, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Una rifa, algún bono o algo? ¿Cómo podemos colaborar? Tenemos una rifa en circulación, así que le pedimos a la comunidad de Salto que colabore y bueno, alguien que se quiera sumar a esto, bienvenido. Estamos haciendo un trabajo como lo hemos estado haciendo hasta ahora, con las campañas, con todo. Ayer estuvimos en la caminata, la verdad que fue un éxito, nos recibieron muy bien la gente de Arraso Dulce, con muchas ganas, como dijo esta chica, Sofía Serrani. La verdad, nos quedamos admiradas de todo lo bien que lo hicieron por ser la primera vez que lo hacían. Y bueno, decirle a Camilo, al intendente Ricardo Alessandro y a toda la gente de la municipalidad, el apoyo que tuvimos para lograr esto, también al Honorable Consejo Deliberante, que también todos los concejales nos dieron su apoyo para poder obtener esta propiedad. Y todas las áreas que tuvieron con todo esto, porque no solamente obras públicas, obras sanitarias, legales, toda la gente de la municipalidad que nos dieron su apoyo a todos, muchísimas gracias en nombre mío y de la comisión directiva.